Te gusta mucho ese estilo de la música de Patricia Terán, en cada uno de tus conciertos te vemos interpretándolo y cada día que te subes a un escenario vemos como recibes al público y abres cada uno de tus conciertos y presentaciones con esa música Lo que pasa es que ustedes saben que ese fue un legado que Patricia dejó y que mejor que nosotras las mujeres para seguir defendiendo ese legado Entonces, no podemos dejar de cantar esas canciones y prácticamente hasta este momento todavía la gente las pide Mira que tú llegaste y cuando ven una mujer, la mujer se identifica con las... O sea, si cantamos canciones de hombres, ¿cómo no cantar las canciones cantadas por una mujer? A lo que yo llegué al coco de una vez me dijo, ojo con las canciones de Patricia, vamos con un éxito de Patricia Entonces, a petición de la gente y por defensa del vallenato femenino cantamos esas canciones ¿Qué tal un tarde lo conocí? Bueno, vamos con un tarde lo conocí Bueno, con el acordeón de Walter Muegues A Walter no lo vamos a colocar a hablar hoy porque nosotros estamos homenajeando a las madres Entonces, Walter no viene como pareja musical de Yadis, sino más bien como el acompañante musical Walter es una madre, ¿oíste? Es una madre porque es un gran amigo, ¿cierto? Y un gran primo Ay, yo no pensé que usted... Me fuera a despertar... Me fuera a despertar... Por descubrir el misterio que en esos ojos tan bonitos guarda Sé que tiene compromiso Yo sé que usted tiene que lo quiera Pero bien vale la pena arriesgarme por tener su cariño Y no sé cómo declararme, no sé... Porque le tengo respeto... Porque le tengo respeto... Pero es que el amor mío es tan grande también Que casi no entiende de eso Por eso, perdóneme si no hago bien Pero por usted me muero ¿Cómo dice? Porque lo vine a conocer, Señor Cuando su vida toda bella es Si primero lo hubiera visto yo Seguramente fuera su mujer Si primero lo hubiera visto yo Seguramente fuera su mujer Gracias Bueno, es la voz de Yadid Muey Que nos acompaña en el día de hoy Haciendo estos especiales para las madres Yo sí te quiero preguntar Ese rol de madre Para combinarlo con el rol El rol de mujer trabajadora también Porque trabajas Tienes tu empleo Aparte de ser cantante O sea que son Tienes que combinar tres cosas Ser madre Ser trabajadora Y ser cantante Bueno, la verdad que las mujeres Somos polifacéticas Diría yo Y es una realidad Miren que la ausencia a mí En estos dos años Que estuve Fuera de los escenarios Fue viviendo esa experiencia Como mamá A veces Dicen siempre los medios Y siempre me preguntan ¿Por qué a las mujeres Les va mal en el vallenato? Bueno, yo no siento Primero que me ha ido mal Yo he recogido muy buenos frutos Pero a veces Las actividades Tantas actividades Que tenemos por hacer Nos quita mucho tiempo El hombre no Porque el hombre Se pone la camisa Se echa su gel Y se va Nosotros tenemos Sí, es verdad Estilo Fernando Andrade Estilo Fernández Y el coco, mira, ve Tú sabes lo que demora Estoy haciendo Este hacepeinado Bueno, total que Volviendo al tema A lo que me refiero Es eso Tenemos muchos roles Pero gracias a Dios También somos muy perfeccionistas Y nos gusta vivir Cada etapa Pues intensamente Entonces Eso fue lo que hice yo En estos momentos Viviendo mi rol de mamá Y pues ya Ya mi bebé va a cumplir un año Dije, bueno Ya vuelvo a los escenarios Nuevamente Porque la gente Yadid, ¿dónde está el bebé? Por ahí estaba portándose mal Lo traemos Vamos a mostrar el bebé De Yadid Es una mamita cantante Que nos acompaña En el día de hoy Estamos homenajeando A las madres cantantes No hay que coco El papel de la mamá Es único Porque la mamá Cuando es mamá Cumple todas las profesiones Hace de todo Mejor dicho Se llama Jorge Daniel Jorge Daniel Jorge Daniel Por acá, por acá, por acá Por acá, por acá Por acá entra Jorge Daniel Bueno y está ahí lejito De Yadid Vamos a darle un fuerte aplauso A Jorge Daniel Que además Además se nota Que se toma la sopita, ¿cierto? Y queda llorando No, él es un niño musical Pero es que tiene un mal genio El único disco que le gusta Él es la gringa Pero yo no sé Si él me quiere complacer Vamos a cantar Alguito Jorge Daniel Ahí con él sentadito En tus piernas Hijo, no me vayas a vergonzar Tengo unos amores nuevos Se los voy a presentar Ella vive nuevo Ay, hijo No me hagas quedar mal Otra vez, hijo Dile Dile y lo aplauden A ver Tengo unos amores nuevos Se los voy a presentar Ay, hijo Duré un mes Ensayando la gringa Y nada Pero que hace Jorge Daniel Cuando le canta la gringa Baila Baila, baila Yo no sé Será porque él nació en junio O que él es silvestrista 100% Bueno, déjatelo sentadito Ahí en tus piernas Yadid Porque ese escenario Se ve muy bonito Una mamita Con su Con Jorge Daniel Que además no va a llorar Ni nada Y sigamos cantando ¿Qué quieres cantar? Para manejar a las madres Ya va a llorar No, hijo Si te portas mal No sales por televisión